...cadeza a la hora de emplatar, muchachos, con florcitas, un poquito de mostaza, nueces... Está un poquito igual el plato. Me parece que se copiaron... ¿Quién se copió de quién? Ahí, bueno, estaban al lado. Bueno, pero utilizaron todo lo que le dimos, ¿eh? Bueno, usaste honguitos. No, porque sé que no le gustan. Bien. A ver, los platos están muy bien presentados, ahora vamos a ver el sabor, la pasión, ¿eh? Va a ver, vamos a ir a buscar a María Nena. ¿Cómo se parece? Sí, por favor. Un segundito, ¿eh? ¿Qué estás escuchando? Un aplauso para María Nena. Esto voy a darle a probar y luego a mí. Y vos vas a elegir cuál es el mastico. Bueno. ¿Puede ser? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y qué estás buscando de mí? Dime si se te mal y creen que te falla tú. Bien. De uno al diez, ¿qué puntaje tendría este plato? Eh, diez. ¡Opa la la! ¡Opa la la! Vamos con el segundo trato. A ver. A ver, número dos. Y daramos un poquito de pescado. Vamos. A ver. Este también me gustó. ¡Opa la la! ¡Opa la la! Pero si te tenías que elegir entre el primer bocado y el segundo bocado, ¿cuál elegís? El segundo. ¿Qué dijo? ¿Dijo el segundo? A ver. A ver, a ver, a ver. No le puedo desatar el nudo, me puse nervioso. A ver, ¿te gustó el segundo plato? El segundo plato. ¡Bien! Un beso, por favor. Muy bien. Desea formar una paleta. Muy bien. Muchos años más de matrimonio. ¿Te gustó el segundo plato? Bien, ¿eh? Sí. Bien, 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 bien. Muy bien. A ver. Participante número dos. Vamos a aprobar. Plato número uno. Bien. ¿Aquí, Daniel? ¿Te gustó o no te gustó? Loco. Muy rico, sabor rico. Pero un ocho. Un ocho. Eh, calificó con un ocho. Al primer bocado. Vamos con el segundo bocado. No te hagas borrante. No diga nada, ¿eh? Segundo bocado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Segundo bocado. Perfecto. Ocho puntos al primer bocado. Eran expectativas en Villa Gesell. Esto puede... Segundo. Y esto es un diez. ¡Vuelve! ¡Que muy amado! ¡Vuelve! 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 ¿Y sabés a quién le dicen bien? Ahora, un aplauso para los chicos. ¡Muy bien! Hay amor. Hay amor para... Tranquila, tranquila. Hay amor. Hay amor para rato. Chicos, ¿la pasaron bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Bien? El amor es lo más importante. ¿O no? ¿Sí? Así que, un fuerte aplauso para los chicos, para estas dos parejas. ¿Sí? Que son un ejemplo del amor en Argentina. Muchas gracias, chicos. Gracias.